Muy buenas a todos, bienvenidos en Economía Debate. Hoy tenemos aquí la primera mesa redonda de las tres previstas dedicadas a las elecciones europeas. En particular, el tema que vamos a tratar es Europa y la Europa que nos gustaría. Y lo vamos a hacer con ponentes de primerísimo nivel que no necesitarían presentación, porque yo creo que todos los conocéis, pero como es de uso voy a presentarlos. Entonces empiezo de mi derecha, Juan Costa, político español, fue ministro de Ciencia y Tecnología y ha sido líder global de EY en sostenibilidad. Luego, Javier Rui Pérez, que es diplomático, político, ha sido embajador en Estados Unidos, en la OTAN también, muchos cargos y además es promotor ahora de la plataforma para el mantenimiento del efectivo. A mi izquierda, Eduardo Serra. Eduardo ha sido secretario de Estado de Defensa y también con el Partido Popular, con Asnar, ministro de Defensa. Y Daniel Lacalle, doctor en Economía, profesor de Economía y Finanza y gestor de fondos y economista jefe de Tresi. Muy bien, yo creo que tenemos una experiencia variegada que no puedes permitir de afrontar todos los temas que tendrás que afrontar Europa. Estamos en un contexto general bastante complicado. Desde la pandemia en adelante hemos tenido una serie de chisnes negros que prácticamente ya son familias. Y, sustancialmente, Europa quizás esta vez se enfrenta a las elecciones europeas más difíciles, más importantes de su historia. Además, este es un año donde estarán 76 elecciones en el mundo, entre las cuales, evidentemente, Europa es muy importante. La más importante quizás también la de Estados Unidos en noviembre, pero también tendremos en India, tendremos en Brasil. El mundo, casi la mitad de la población mundial va a votar. Entonces, en una situación de esa naturaleza, además con dos conflictos, uno bastante cercano y el otro también, considerando que nosotros estamos en el Mediterráneo, la perspectiva de Europa está cambiando y probablemente tendrá que cambiar. Porque la globalización que antes era bastante, parecía, decimos, el cabal ganador, ahora, con este conflicto que se ha creado, han empezado a decar algunos hechos en evidencia. Por ejemplo, el tema de las autonomías energéticas, el tema de la defensa común, el tema de la reindustrialización, del pensar la economía de manera distinta y pensar también a una Europa, ¿qué quiere ser mañana Europa? Si la Europa de la regulación o una Europa que también pesa, bajo el punto de vista político, el tema de la política internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esto vamos a hablar hoy, ¿no? Yo antes quería haceros a todos una primera pregunta, que es esta. Las elecciones se harán para, se hacen para cambiar o no el Parlamento y, por lo tanto, la Comisión Europea, ¿no? Entonces, ¿cuál es vuestra sensación? Porque están pasando cosas en los países. Por ejemplo, en Italia se ha consolidado el centro-derecha, en Portugal ha ganado ahora la derecha, la derecha más céntrica, digamos, y también la más de derecha. Y en Polonia la situación ha cambiado también. Está un poco de tensión en Alemania con lo que está en el gobierno. Macron está haciendo una política de mucha, muy social para intentar mantenerse, digamos, en su posición, y sobre todo en función de las elecciones europeas. Entonces, y España está en la situación que sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Hoy gobiernan los populares con los socialistas, sustancialmente, apoyados también por otros, los verdes o los liberales, ¿qué va a pasar? ¿Va a crecer la presencia de la derecha en Europa? ¿Los socialistas irán bien? ¿Los conservadores y los populares podrían ser la alternativa? Esto es un poco... Empezamos contigo, Eduardo. Tenemos un experto en política exterior, que es Javier, pero mi opinión... Bien, tanto para todos. Sí, mi opinión es que llevamos un tiempo donde, como has puesto el manifiesto, va ganando la derecha y yo creo que va a ganar más. Y hay dos motores para ese movimiento. Un motor es el miedo. La gente, no solo en Europa, también en Estados Unidos, como se pone de manifiesto la ascensión de Trump, la gente tiene miedo a muchas cosas que se están haciendo sin pensar. La inmigración descontrolada es un tema que a la gente le da miedo porque le puede hacer perder su propia cultura. Y, en segundo lugar, porque el auge de los populismos ha asustado a la gente más que cualquier otra cosa. O sea, yo creo que los populismos, y en España, por desgracia, tenemos un buen ejemplo, han triunfado y están triunfando. Yo creo que es coyuntural, que es temporal este triunfo porque va a venir la reacción de la gente común que rechaza ese populismo. Sí, porque, en realidad, nosotros las crisis, decimos, políticas siempre las tenemos cuando tenemos problemas económicos. Es decir, cuando la economía, por ejemplo, la clase media, se ha vacado mucho, se ha reducido, entonces, claro, eso crea toda una serie de problemáticas, por lo cual, el primer que llega y te cuenta algo, tú intentas decir, bueno, lo intento, peor no puede ir. Pero, claro, esto es un riesgo enorme. ¿Qué piensas tú, Javier? Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con el análisis de Eduardo. Primero, siempre es difícil hacer profecía en esto de las elecciones, de manera que tenemos que ser cautos. Aunque, como tú mismo indicas, en este momento, país por país, miembro por miembro de la Unión Europea, parece que hay una mayoría de centro-derecha. Y yo creo que sería importante que se produjera esa mayoría y que, efectivamente, reflejara en el nivel europeo, en el nivel de la Unión, todo lo que significa, en este momento, precisamente eso, la lucha contra los populismos, que a mí me parece absolutamente central. Primero, la pregunta era, ¿qué tipo de Europa nos gustaría? Yo querría que esta Europa fuera, efectivamente, los Estados Unidos de Europa. Y no lo digo a humo de paja, quería que fuera exactamente como los Estados Unidos, es decir, un país federal, a todos los efectos, y, consiguientemente, con una capacidad de proyección enormemente importante. Para eso también hace falta, naturalmente, que la política interior vaya reflejando una determinada capacidad y voluntad de proyección. Y desde ese punto de vista, hay dos temas, o tres temas. Primero, recordemos, hay una cierta tendencia, en este momento, a sumergirnos en el pesimismo. Esto es una catástrofe. Bueno, recordemos que la Unión Europea es lo más importante que ha ocurrido en Europa y en el mundo, prácticamente desde hace 200 años. Y ha parado las guerras en los 70 años. Recorremos la historia del 18, del 19 y parte del 20, bueno, parte del 20, gran parte del 20, y lo que ha pasado en el siglo, desde 1945, no ha pasado nada parecido. No es un mundo perfecto, pero recordémoslo, es decir, no caigamos en la crisis pesimista, como hay muchos que dicen, no, el mundo se viene abajo. Bueno, hay mucha gente que lo viene diciendo desde hace 50 años. El mundo no va del todo mal, a todos los efectos. Segundo, Europa tiene en este momento dos temas pendientes. Ha evolucionado mucho en los temas económicos, en los temas financieros, en los temas fiscales. Le quedan dos temas, seguridad y política exterior. Son los únicos temas en donde no hay Estados Unidos de Europa. A mí me parece central que lleguemos a esos dos temas, para los cuales es fundamental también un tema, un tema pendiente, que es la desaparición de la unanimidad. Es decir, la existencia del veto impide que en estos momentos temas absolutamente centrales sobre seguridad y sobre política exterior se puedan adelantar. Y no hace falta especular mucho más, tenemos, como bien señalas, dos temas centrales en este momento en la estabilidad, no únicamente europea, sino del mundo. Se llaman Ucrania y se llaman Gaza. En donde Europa se ha visto naturalmente llamada a intervenir, a participar, a pensar que... Y desde luego la respuesta tiene que ser la que todos vemos, es decir, con independencia. Y desde luego tienes toda la razón, lo que pase en las elecciones americanas va a ser central para lo que ocurra en los Estados Unidos y en Europa, y tenemos que tener en cuenta. Yo creo que la alianza atlántica es absolutamente vital para el funcionamiento de la democracia y de la libertad en el mundo. Pero al mismo tiempo también tenemos que ser conscientes de que no podemos estar pendientes continuamente de lo que hagan los americanos. Por ahí van los temas en donde creo que tenemos que movernos. Gracias, Javier. Y Juan, ¿cuál es tu visión? Bueno, coincido bastante con Javier y con Eduardo. Quizá haciendo una reflexión muy general, a mí me parece que hay como un cierto cansancio sobre lo que puede ser la definición del propósito del proyecto europeo. Los japoneses dicen que la longevidad de las instituciones y de las personas depende de la solidez del propósito, de la razón por la que existen, de la razón por la que se levantan día a día y se mueven, y que es el mejor indicador del éxito, la longevidad. Yo creo que en Europa quizá hemos perdido una cierta narrativa sobre el propósito del proyecto europeo, que sea más ilusionante y más apasionante. Quizá en el corto plazo lo que vemos es una reacción a problemas más de corto plazo. En las elecciones probablemente lo que dicen las encuestas al final es que el Partido Popular Europeo seguirá siendo la principal fuerza política, pero quizá perdiendo algo de apoyo. Los partidos de centro como los liberales y el Partido Socialista van a perder apoyo y los verdes van a perder apoyo también y luego lo van a ganar los partidos de la derecha, que son populistas y que son en general menos europeístas. Y hay una serie de cuestiones de fondo también en el corto plazo que creo que de alguna manera respaldan ese posible resultado. Uno es lo que decía Eduardo, la preocupación por la inmigración. Creo que el debate de la inmigración ha estado muy marcado por el discurso de lo políticamente correcto desde la izquierda y ha habido una imposición de ese discurso como lo correcto. Y creo que ese es un debate muy importante porque dependen muchísimas cosas. Está, por supuesto, también vinculada a la seguridad. Creo que la agenda climática es una agenda que en muchos países se ha utilizado para subir impuestos y para aumentar la regulación. Y creo que las cosas se pueden hacer de una manera muy distinta en la agenda climática. Y hay otras cuestiones. Obviamente la seguridad, la seguridad energética. Es decir, creo que hay mucha reacción a los problemas que coyunturalmente estamos viviendo todos. Y con más perspectiva, volviendo a la idea inicial, todavía apagamos un poco también las consecuencias de la crisis financiera. De alguna manera ha habido un cierto descontento con el liberalismo político y económico o con el sistema. Y creo que eso todavía está ahí. Es necesario probablemente reconstruir una nueva narrativa también sobre el papel de las democracias liberales y el liberalismo político. Gracias, Juan. Daniel, esto también va con el punto de vista económico, todo esto. La perspectiva de lo que puede cambiar en Europa basándose en las motivaciones también económicas. Es decir, que en el fondo la población es lo que quiere mejorar su posición. Yo creo que si miramos las elecciones europeas, en las últimas tres elecciones hay una tendencia, que es la del descontento con las agendas autoimpuestas. Y lo que vemos es que en estas elecciones, lo que indican las encuestas, lo que estáis comentando los tres, es clarísimamente esa parte. Entonces, lo primero, desde la parte positiva, es que si a mí me dicen en el año 2011, que en el año 2024 vamos a estar hablando de elecciones europeas, pues a lo mejor estaría dudándolo. Es decir, que la Unión Europea es un proyecto extremadamente exitoso y extremadamente longevo. El euro y la Unión Europea es algo absolutamente, vamos, que sobrepasa a las capacidades de entendimiento de mucha gente fuera. Pero es importante entender que hay un descontento creciente con políticas que, para empezar, no se han consensuado. Han sido, digamos, generadas de arriba a abajo y además sin ningún tipo de explicación suficiente para entender si eso tiene unos beneficios posteriores. Más ideológica. Entonces, yo creo que claramente que está capitalizando la derecha más dura el debate con respecto a la política energética, la peor política energética de toda la OCDE, eso hay que decirlo, con respecto a la inmigración, que tenéis toda la razón, pero no podemos olvidar de otro grandísimo problema. Es que esa política energética, esa política fiscal, ha llevado y está llevando a una desindustrialización y a una destrucción de lo que es la agricultura. Y no olvidemos que la Unión Europea se creó para proteger a la industria y a la agricultura. Es un tema a punto que hablaremos antes. Entonces, para mí estas elecciones van a ser, de nuevo, una señal de alarma. En las anteriores se ignoró la tendencia. En las anteriores se vendió el mensaje, correcto, en números, de que el 80% de la población había votado o por partidos, digamos, de lo que llamamos europeísmo, que estamos todos de acuerdo. Pero lo que pasa es que tenemos que entender que el europeísmo no es aceptar cualquier cosa que venga de unas instituciones que, además, sobre todo cuando las cosas que están llegando demuestran un problema muy grande, y es el siguiente. En el año 2020, el consenso mundial era que las políticas que estaba llevando a cabo la Unión Europea con respecto a las que llevaba a cabo Estados Unidos iban a hacer que la Unión Europea saliese más fuerte y mejor de la crisis del COVID que Estados Unidos, porque se estaban tomando políticas públicas y los furlough jobs y la política medioambiental, todo esto, no sé qué, no sé cuántos. Oh, surprise, lo contrario. Lo contrario, y la Unión Europea y la eurozona está en recesión en medio del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Entonces, eso está generando descontento. Y lo único que hay que hacer de un proyecto extremadamente exitoso que merece la pena defenderse es reconocer por qué la gente está descontenta y no dejar que esa narrativa la adopten los partidos más extremistas. Claro. Además, tenemos que considerar, como decías tú, que han intervenido desde cuando se ha hecho el plan después del COVID o después del COVID han intervenido dos guerras. La inflación se ha disparado. Entonces, quiero decir, una suma de cuestiones que evidentemente han puesto en entredicho lo que era el proyecto. De todas formas, de esto exactamente ahora hablaremos. Pero yo antes quería hacer siempre a los cuatro una pregunta sobre Europa siempre y el papel que quiere tener a nivel mundial. Es decir, ¿es posible pensar en una Europa que hace de árbitro como regulador entre países que marchan a toda velocidad en economía, en tecnología, también bajo el punto de vista militar, etcétera, etcétera? Quiero decir, ¿es suficiente que Europa sea la Europa de la regulación? ¿La regulación le da fuerza a Europa o es un problema para la misma Europa? Eso. Volvemos a empezar contigo. muy bien. Pero vamos a ver. Yo creo que hay que tener en cuenta que en los últimos 500 años con la invención de los Estados Nacionales, Europa, que era el 6% de la población del mundo y el 7% del territorio, ha gobernado el mundo. Empezó con la primera globalización que protagonizaron Portugal y España y esta segunda mayor globalización ha hecho que termine, a mi modo de ver, la hegemonía europea. Pero eso todavía no lo ha percibido Europa. Europa no se ha dado cuenta que ya no manda. No manda. Y el mejor sentimiento, la mejor muestra de que no manda es que ni siquiera se ha ocupado de defenderse. Nos hemos pasado muchísimos años diciendo que los dividendos de la paz y que aquí no iba a haber nunca una guerra. Era nuevo Ucrania y ya antes Crimea y ya antes Georgia y ya antes Transnistria nos dijeron que debíamos poner uno, pero no lo hemos puesto. Entonces, yo creo que la Unión Europea es el último y mejor recurso que tenemos para evitar el declive total de Europa. En el año 2000 había cuatro economías europeas entre las diez primeras del mundo. La alemana, la inglesa, la francesa y la italiana. Hoy queda solo la alemana y al paso que va, va a durar poco. Es decir, que de tener casi la mitad de las principales economías del mundo vamos a desaparecer. Entre otras cosas por un problema de tamaño. Es decir, que ya no solo Estados Unidos, es la China, la India y aquí estamos una multitud de países discutiendo unos con otros. Es verdad que la Unión Europea ha sido un remedio estupendo, pero que no nos hagan engañar. No vamos a volver a mandar en el mundo y desde luego si a mí me preguntaran el peor camino es el de la regulación. Hay un clásico español que dice ¿Cómo osas hablar lengua sin manos? Europa quiere ser una lengua sin mano. De acuerdo, pero no mandará jamás otra vez. Gracias. Gabriel. Yo creo que hay una, a mí no me gusta la regulación con independencia de otras consideraciones y efectivamente Europa, como bien indica Eduardo, pues tiene el tamaño que tiene pero al mismo tiempo yo creo que sigue teniendo una significación central en el mundo actual. El mantenimiento de ese significado central dependerá naturalmente de lo que hagan los países europeos, los miembros de la Unión Europea. Yo creo que desde ese punto de vista y vuelvo a lo que decía antes hay dos temas absolutamente centrales. Ambos han salido y tienen el relieve que tienen precisamente y no afortunadamente sino desgraciadamente primero por el tema de Ucrania. El tema Ucrania ha puesto de relieve la necesidad de que Europa se replante necesariamente de una manera urgente su capacidad defensiva. Ya sabemos que todos los países tienen sus propios argumentos defensivos con los cuales no es fácil porque hay que coordinar y al mismo tiempo armonizar hombres, mujeres, instrumentos, armamentos y tantas otras cosas. Pero esa noción ya existe. Existe la noción de que Europa tiene que tener una defensa unida. Como tuvo en los años 50 y desapareció precisamente en el Parlamento francés la idea del ejército europeo. Bueno, volvamos a eso para comenzar. Datos positivos. Hombre, Alemania ya no está en donde estaba hace tres años. Bueno, ya está gastando y nada. Ya está gastando, está pensando que tal. Bueno, incluso estamos llegando a una situación en donde el propio Macron ha dicho que sería conveniente y ha producido mucho escándalo que Europa tuviera un arma nuclear europea. Yo estoy completamente de acuerdo y sé perfectamente las enormes dificultades que eso trae yo consigo. Pero, al fin y al cabo, Europa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar la disuasión, la capacidad de disuasoría. ¿Cómo se hace eso? Con una capacidad defensiva. Absolutamente central. Y yo creo que en eso estamos. En eso estamos por el tema de Ucrania y en eso estamos por el tema de Gaza. Aunque el tema de Gaza, pero el tema de Gaza también, en el fondo, es exactamente el mismo problema en otro lugar del mundo. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este momento? Pues que, naturalmente, las relaciones con los Estados Unidos, que siguen siendo centrales para lo que es una determinada concepción del mundo y de su funcionamiento, sin embargo, no podemos seguir exactamente como estamos antes. En el fondo, a mí me produce un horror tremendo que Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos, que vuelva a la presidencia de los Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que hacía Trump cuando era presidente? Pues reñir a los europeos porque, en el fondo, no gastaban suficientemente en defensa. Tenemos el tema consabido del 2%. Si miramos los miembros, prácticamente, los miembros de la Unión Europea son los miembros de la OTAN, mutatis mutandis. Hay o dos o tres que no lo son. Pero, bueno, estamos en esa situación en donde, en el fondo, afortunadamente, desde ese punto de vista, la reflexión puede ser y debe ser común. Y, desde luego, la relación fundamental, bilateral, con los Estados Unidos no puede estar basada en la idea de que los Estados Unidos vendrán a defendernos. Y eso se aplica exactamente también al tema de la seguridad, de la acción exterior. Y por eso, a mí me parece central que en ambos temas, con todas sus dificultades, desaparezca el veto. Con una excepción, con una excepción, que es la ampliación de la Unión. Yo creo que, en ese sentido, tendría que ver una unanimidad para tomar las decisiones. Pero todo tiene que desaparecer. Y entonces, esa proyección, que yo comprendo que es complicada y difícil, será la que, efectivamente, dé sentido a lo que me parece vital para el futuro del mundo. No únicamente para el futuro europeo, sino la Federación de los Estados Unidos de Europa. Y un último dato, tan importante es la Unión Europea, que se han dado cuenta los británicos el inmenso horror, el inmenso error que cometieron con el Brexit. Y lo van a pagar muy caro, lo están pagando muy caro. No es que yo aplauda, pero es uno de los datos que hay que tener en cuenta. Bueno, empezando por lo último, creo que es bastante notorio en el Reino Unido que, aunque la política no sea muy vocal, como dicen los ingleses, en este tema, pero sí que hay un cierto reconocimiento de que la calidad de vida ha empeorado mucho con la salida de la Unión Europea. Y el potencial de crecimiento y económico y de liderazgo del país, pues, en el fondo, está muy lejos de las expectativas que se habían creado desde el punto de vista social. A mí me parece que la parte europea, obviamente, el reconocimiento de la importancia de la política de defensa y la inversión en gasto de defensa por esta razón que se ha producido y que no esperábamos, es una realidad. La propia presidenta de la comisión habla de la necesidad de crear un comisario de defensa. En la parte energética creo que también hay una visión en la que se están superando algunos de los, bueno, pues también de lo que parecía políticamente correcto, como el debate de la energía nuclear, que creo que también es muy importante para la seguridad energética en Europa y también para la estabilidad climática. Me parece que ahí ha habido una aproximación muy negativa por parte de los políticos europeos. Creo también que necesitamos una nueva arquitectura política en Europa, pero necesitamos también una nueva arquitectura política en el mundo porque todas las instituciones que de alguna manera nacen para regular y gobernar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, están en crisis porque funcionan con unas mayorías y con unas reglas de funcionamiento que reflejan una realidad política que no existe, una realidad política económica que está absolutamente superada. Y esto pasa con Naciones Unidas, pero pasa también con la Organización Mundial de Comercio, pasa también con el FMI, pasa con muchísimas instituciones. y Europa, bueno, creo que tiene algo que de alguna manera es un activo dañado porque, volviendo un poco a la idea de Europa ha sido la cuna del liberalismo político y creo que el liberalismo político está un poco dañado, está dañado porque no ha sido capaz de dar algunas respuestas o una narrativa nueva a algunos de los problemas que en los últimos 20 o 25 años hemos acumulado. La globalización ha supuesto reducir las desigualdades sociales y económicas a escala global, pero ha supuesto aumentar las desigualdades sociales en muchos países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Como rebote de eso, ¿no? Y no hemos sido capaces de hacer una reflexión un poco crítica, ¿no? De cómo el liberalismo, el capitalismo liberal, ¿no? Bueno, pues tiene que enfrentarse a una nueva situación, ¿no? A mí me parece que eso también es parte de un debate que creo que sería muy bueno tener, ¿no? Y Daniel, tú decías, estás hablando, por ejemplo, en Inglaterra estabas hablando de una visión un poco distinta, ¿no? Por ejemplo. Yo que vivo a caballo, siempre que vengo a Europa escucho lo mal que va al Reino Unido y siempre que voy al Reino Unido escucho lo mal que va a Europa, ¿no? Y no es ni una cosa ni la otra. La separación de ahora mismo va a haber unas elecciones en las que hay un partido laborista que probablemente gane las elecciones que no tiene que no tiene la más mínima intención de recuperar la reentrada en la Unión Europea porque no es un debate. Pero ese no es el tema, ¿no? Yo creo que esas son formas de ver las cosas, ¿no? Pero perdona, te interrumpo solo para decir que en Gretera, por ejemplo, uno de los motivos por el cual ha salido de Europa era exactamente la hiperregulación europea. Claro. Y la razón por la que va a perder las elecciones es porque se presenta un proyecto para evitar la hiperregulación y el estatismo y los impuestos masivos los mantiene todos y aumenta unos cuantos, ¿sabes? Entonces, claro, no es que digas es que ha fracasado el Brexit, el que no se ha implementado nada del Brexit, ¿no? Pero fuera de todo eso, yo no soy como lo sabéis todos, que no sé qué quede claro, nunca he estado a favor del Brexit, pero hay que reconocer que no existe en Inglaterra una mentalidad por parte de la gente de querer reunirse con la Unión Europea por una sencilla razón. El otro día en el Channel 4 salía, imagínense que hubiésemos tenido que financiar los fondos Next Generation. Claro. O sea, dicen, miren cómo vamos. Ah, sí. Y además, financiar a los españoles y a los italianos gastando en cosas que nadie sabe, etcétera, ¿no? O sea, que eso está, eso está. Luego, sobre el liberalismo, pues como dice el doctor Alberto Mingardi, el liberalismo en la Unión Europea es lo poco que hay y lo mucho que falta. O sea, ¿qué liberalismo hemos tenido nosotros aquí? ¿Qué clase de liberalismo? O sea, aquí lo que ha habido, primero, en el año 2011, ante la crisis europea, se crea una narrativa completamente falsa, que el problema de la Unión Europea es un problema de austeridad. En una Unión Europea en el que el país que menos gastaba, gastaba el 39% sobre PIB con respecto a gasto público, el que menos, y de ahí hasta el 58%. Segundo, que el problema, que todo se soluciona bajando los tipos de interés, aumentando la cantidad de dinero y, primero fue el plan de crecimiento de empleo de 2009, después el plan Juncker, que es el innombrable innombrable por sus resultados, y ahora el Next Generation, que será el innombrable por sus resultados también. No hemos visto nada más que políticas de demanda, nada más. Y entonces, que se le eche la culpa a un liberalismo ahí, inexistente, es como mínimo sorprendente. Y sobre todo, es peligroso crear esa narrativa, ¿por qué? Porque ¿quién está adoptando los mensajes que generan el descontento? Claro, al cerrar los ojos y negar que el problema es de intervencionismo, de decisiones de arriba a abajo, de decisiones en Bruselas que le afectan al ganadero y al agricultor y al industrial, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que pasa? Que se crea un agujero que inmediatamente llena la, en este caso, la derecha más radical. Exacto. Y fue un error negarlo en las anteriores elecciones europeas que la tendencia ya estaba ahí y será un error negarlo ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejar de negar el elefante en la habitación, que es, el que habéis comentado los tres, los cuatro, le hemos comentado, que es, la Unión Europea no puede ser, no puede ser un ente económico cuyo objetivo sea constantemente desplazar inversión, tecnología, etcétera, vía una no regulación, normativismo. El problema de la Unión Europea no es la regulación, la regulación está muy bien, el problema es el normativismo, claro, que es que se decide en un, y entonces, y además, se decide de una manera sectaria, ¿por qué? porque muchos hemos sufrido que se nos llame anti-europeos por defender la energía nuclear y ahora te dicen que ahora eso sí es pro-europeo, ¿eh? Muchos nos han llamado anti-europeos por criticar la política agraria y ganadera, ahora eres pro-europeo, hombre, la Unión Europea se debe, debía ser un centro de debate, no de asunción de dogmas. Yo no, no estoy necesariamente de acuerdo contigo, Daniel, con todos los respetos y además, sobre todo, yo no me muevo en los terrenos económicos, como es evidente, ¿no? Excepto en el tema del efectivo, vamos. Pero, en el fondo, lo que describes es liberalismo, es, digamos, son sociedades democráticas, abiertas, que están permanentemente discutiendo sobre qué es lo mejor para la evolución de la, para la evolución del conjunto, ¿no? Pero ahora, pero, la están, empezando a debatir ahora, nos hemos pasado diez años, yo me he pasado diez años, recibiendo dogmas, en los que era esto, o eres antieuropeo, y se nos ha llamado de todo a un montón de personas, y ahora nos estamos encontrando con los costes de aquella, de aquella, o sea, el proyecto europeo, perfectamente defendible, y absolutamente, el primero que lo defiende soy yo, de repente, como en las cajas de cereales, vino con un regalo que nadie quería y que nadie votó y que nadie pidió, que era una agenda climática completamente desligada de la realidad del mundo, una agenda energética completamente desligada de lo que es la energía, con ideologización energética, y además, una agenda regulatoria que se ha llevado por delante a la industria de Alemania, que eso es difícil hacerlo. Bueno, te quiero decir, pero todo eso se está cambiando, ¿no? Bueno, ojalá, por eso es lo que esperamos. Este conjunto lo que tiene es una capacidad esencial, fundacional, de reflexión, de meditación y de cambio, que es lo que está produciendo. ¿Qué es lo que les pasa a los británicos? Los británicos nunca quisieron, en el fondo, los británicos tienen una visión dogmática de sí mismos, les encanta haberse conocido, les encanta haberse conocido porque además hablan el mismo idioma que los, más o menos, que los americanos, ¿no? Pero, ¿por qué? En el fondo tenían muchas dudas y la prueba es el tiempo que tardaron en entrar en la Unión Europea porque eso de colaborar con otros les cuesta mucho y ¿qué es lo que les ha pasado al final? Exactamente lo mismo solo que al revés. Ha llegado un momento no, con independencia del tema de la regulación y tal, lo que pasa es que esto de participar de otros y hacer eso únicamente con los americanos. A mí me parece que es un error tremendo y ellos tendrían que aprenderlo sobre todo cuando uno utiliza los referéndums para tomar ese tipo de decisiones que es otra cosa que teníamos que pensar porque al fin y al cabo hay un 48% de la población británica que no estaba de acuerdo con este tipo de cosas. Yo creo que estamos de acuerdo en eso si me permite solo un comentario con el tema de Inglaterra. Nosotros nunca los europeos nunca vamos a entender el sistema británico nos parece que es un caos el hecho de que los parlamentarios se deban a sus constituyentes y no al partido. Nos parece que es un caos que en el propio partido se instituyan corrientes que quiten al líder del partido del mismo partido. Entonces eso nos parece que es malo. Es que yo lo veo como algo bueno y ¿por qué? Porque muchas de las cosas que me encuentro cuando vengo aquí son imposiciones que vienen sin que y como nos ha ocurrido con el tema vamos como nos ha ocurrido una Unión Europea que es el 0,9% perdón al 9% de las emisiones del mundo es el 100% del coste. Pero lo que te quiero decir es que en el fondo lo que no tienen los británicos es un sentido de participación internacional más allá de las relaciones con los Estados Unidos y lo que tiene la Unión Europea y lo que tiene la Unión Europea y volvemos al principio es un elemento histórico absolutamente fundamental para la comprensión de la historia contemporánea. Es decir se acabaron las guerras se acabaron las guerras y eso claro ¿por qué? Porque existe esto naturalmente no es perfecto regulación y tal pero a mí me parece que es un elemento que tenemos que quede claro. Un segundo retomo un poco la rienda perdona tú querías añadir algo y luego entramos un poco más en los temas. Se han acabado las guerras intraeuropeas no se han acabado todas las guerras pero yo creo que esta revolución que es el que el mundo sea uno la globalización ha llevado muchos problemas hemos hablado un poquito de la inmigración pero el problema fundamental a mi modo de ver que ha llevado la globalización y las nuevas tecnologías es que sin darnos su cuenta y en concreto en Europa ha aparecido una nueva clase social que todavía no tiene nombre pero quizá con un ejemplo se entienda bien ahora mismo tenemos aquí en España un proyecto que es la amnistía que a los juristas parece que no les gusta ni poco ni mucho ni nada y critican y dicen que es que se está cargando la división de poderes una de las piezas claves de la democracia salgamos a la calle y llegamos a una encuesta el 90% de la gente no sabe lo que es la división de poderes luego no les puede importar que se rompa la división de poderes porque no saben lo que es lo que sí saben es que China está creciendo al 6% mientras nosotros crecemos al 1,5% o al 2% y sí saben y entonces está produciéndose un fenómeno como consecuencia de esta aparición de la clase social nueva que es que la democracia está dejando de estar de moda en el mundo se hacen encuestas en cohortes de décadas desde hace 100 años desde el año 1930 los que nacieron hasta los que nacieron en los 70 un porcentaje enorme el 70% considera que la democracia es un elemento esencial para eso desde ese momento hasta ahora el porcentaje ya no es el 70% es el 30% porque la mayor parte de la gente que ahora cuenta y que habéis dicho ha desaparecido la clase media que de alguna manera no entendía muy bien la división de peores pero se fiaba de las clases dirigentes esas clases dirigentes han dejado de ser fiables mira Eduardo me hace reflexionar sobre una cosa que esto yo creo que tiene que ver también con la velocidad es decir que el mundo va tan rápido que la gente lo que quiere el resultado es corto y por lo tanto no se ponen tantos problemas y la democracia es muy lenta pero esto es la fuerza de la democracia también la democracia no puede ser hiper rápida es muy fácil tener un dictador en China o un dictador en Rusia que decide en dos segundos nadie le dice nada pero efectivamente estas nuevas generaciones que están acostumbrados a tenerlo todo inmediatamente la percepción que tienen es que el mundo nuestro nuestro mundo va mucho mucho más lento de lo que a ellos les gusta la solución rápida es una de las características de los populismos quieren soluciones rápidas Juan yo quería darte la palabra para porque hemos hablado de esta Europa que sustancialmente ha tomado algunas decisiones por encima de los estados yo creo desde el punto de vista de la impostación todos temas importantes porque el tema ambiental es un tema relevante el tema energético es un tema relevante pero lo ha hecho sin considerar no solo los últimos eventos mas sin considerar el impacto real el concepto de decir que la sostenibilidad es importante lo comparto totalmente pero para que la sostenibilidad sea sostenible tiene que tener una sostenibilidad económica es decir el impacto social tiene que ser sostenible y esto Europa había pensado de hacerlo con el dinero público pero este dinero público no es infinito y los estados ya tienen una cantidad de deudas que es enorme entonces ¿cómo ves tú también los pasos atrás ahora que ha hecho la Unión Europea o algunas fechas que había puesto ahí sobre el eficientamiento por ejemplo de las viviendas o el tema de los coches etcétera con esto te quería de tu parte una opinión sobre este Green Deal cómo puede cambiar y si realmente puede ser un Green Deal del cual necesitamos pero hecho con más racionalidad bueno yo creo que obviamente para mí esto podría ser una conversación de horas pero haciendo algunas reflexiones rápidas claramente lo que marcan las encuestas es un cierto retroceso o un cambio de la visión sobre las políticas medioambientales en Europa eso por un lado creo también que aquí ha habido una cierta falta de narrativa y de visión política por parte de la derecha europea y del centro derecha creo que no ha tenido una no ha liderado esta agenda y este debate desde el punto de vista ideológico desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de cuáles son las soluciones creo que se ha generado una conciencia en la política europea y en la política de los estados que el medioambiente de alguna manera la manera de proteger al medioambiente es pagar pagar más impuestos y tiene un coste creo también que ha habido mucha regulación y creo que además bueno no ha sido coherente la agenda política internacional porque cuando en el comercio mundial el impacto medioambiental y el impacto social de países que están produciendo no se tienen en cuenta en la ecuación pues es muy difícil que un país o un área económica pueda luchar con otras reglas frente a países como China si pensamos en los acuerdos europeos las emisiones que ha ahorrado Europa a través de en parte la desindustrialización ha hecho que haya más industrialización en países como China y el balance es que el ahorro de emisiones europeo es muy inferior a el aumento de emisiones que se han generado en otras regiones con lo cual Europa creo que pesa el 10% del mundo sí pero claro pero claro es que estas cosas hay que hacerlas bien y bueno nos hemos dado cuenta porque a lo mejor no se veía al principio que no se han hecho bien para el planeta el protocolo de Kyoto no ha sido un buen negocio para el planeta ha sido un mal negocio entonces yo creo que lo que hay que cambiar es algunos algunas visiones de la política no por ejemplo ¿por qué se paga impuestos sobre sociedades en unos niveles cuando crear riqueza es bueno y atraer capital es bueno y no se paga lo mejor impuestos sobre el consumo del capital ecológico y del medioambiente del planeta es decir creo que hay que cambiar un poco las reglas ¿por qué se paga el IVA sin tener en cuenta los costes medioambientales de los productos? bueno yo creo que eso debería ser parte de la ecuación ¿por qué no se tienen en cuenta a la hora de importar productos el coste medioambiental que al final es un coste que pagamos todos los ciudadanos porque el capital ecológico es un bien es patrimonio del conjunto de la sociedad global ¿por qué no se tiene en cuenta eso cuando se definen las reglas del comercio mundial? entonces yo creo que hay un hartazgo de alguna manera porque ha habido mucha regulación que es lo que ha planteado en general la izquierda ha buscado soluciones basadas en la regulación en lugar de soluciones basadas en crear mecanismos de mercado en los que crear prosperidad medioambiental pueda estar incentivado sea un negocio es decir lo ideal sería que en el mundo empresas que creen medioambiente ganaran dinero con eso que se ganara dinero creando medioambiente protegiendo el medioambiente ¿no? y hoy el incentivo económico global es consumir medioambiente y eso tiene el capital ecológico es limitado ¿no? y eso debilita el potencial de crecimiento de la economía global ¿no? yo sobre este este tema en general ahora quiero hablar un ántimo de un tema que es la reindustrialización y el papel tecnológico que Europa quiere jugar yo hace tiempo hacía una reflexión que es sustancialmente esa estas guerras esta situación ha puesto muy claramente en evidencia que Europa la única cosa que tiene de verdad es el talento y la capacidad humana ¿no? porque el resto casi no tiene nada ¿no? no tiene recursos naturales no tiene nada tiene el talento entonces estamos asistiendo en los últimos años a una a unos países europeos que están apuestando mucho más por la asistencia a los gobiernos y a la población y mucho menos a la iniciativa privada ¿no? aquí me reconecto con lo que decía Juan entonces yo creo que la Europa de mañana tendría que ser yo esta es la Europa que me gustaría una Europa de iniciativas personales privadas que que haga la diferencia sustancialmente ¿no? porque solo a través de la iniciativa se se desarrolla la competición y también la gana de hacerlo mejor respecto al mismo competidor etcétera lo que es asistencia hace plana la primera cosa que hace plano es el cerebro y eso entonces Europa según tu opinión ¿qué tendría que hacer desde el punto de vista exactamente de la reindustrialización que se está perdiendo hemos perdido estamos perdiendo sectores importantísimos como por ejemplo lo de los coches claro estamos en temas de energía todavía no hemos decidido si merece la pena apostar otra vez por el nuclear por temas ideológicos cuando el nuclear es la única fuente autónoma real de verdad y además existen nuevas fórmulas entonces ¿cuál es tu visión sobre esto? y luego una cierta síntesis obviamente Daniel y luego quiero acabar con vosotros con Javier y con Eduardo me interesaría saber cómo veis vosotros los conflictos y sobre todo si veis una solución a estos conflictos ¿vale? Daniel sobre el tema económico en la Unión Europea hay un problema que es que el de el primero es el del mínimo común denominador ¿qué es lo que ocurre siempre en la Unión Europea? lo vemos todos los días se comparan países entre ellos países que es literalmente como un alumno que suspende siete comparándose con otro que suspende diez en vez de mirar hacia afuera y compararte con los mejores eso es un gran problema el de la comparación y una y una norma y un normativismo que está siempre igualando a la baja porque el normativismo no puede igualar al alza lo único que puede hacer es bajar al que lo está haciendo mejor eso es muy importante entonces nosotros tenemos un enorme capital humano y tenemos unas instituciones que son seguras y una cierta seguridad jurídica y seguridad inversora esos dos factores son claves para el progreso claro ¿qué es lo que pasa? luego tienes una fiscalidad que es destructiva absolutamente ¿por qué? yo en el Parlamento Europeo expliqué el gran problema de la fiscalidad que ha hecho que Europa pierda la oportunidad de ser un gigante tecnológico y es la imposibilidad de tener un Jeff Bezos o un Mark Zuckerberg y un eurodiputado holandés me dijo no es que no tengamos es que no queremos tener Jeff Bezos ah ahí tenemos un problema ejemplo Nokia entonces tenemos una fiscalidad que penaliza la productividad y subvenciona la baja productividad o sorpresa la productividad no crece segundo tenemos unos estados que se han acostumbrado a que todo se disfraza bajo la política monetaria sin tener la moneda de reserva del mundo teniendo un euro que hay que defender y que es la única moneda del mundo que tiene riesgo de redenominación ojo con esto entonces ¿qué es lo que estamos todo el tiempo enseñando? nuestro talón de Aquiles pero tenemos todas las oportunidades entonces ¿qué es lo que se puede hacer? dejar respirar al final en vez de estar constantemente ahogando a los que producen y ahogando a los que innovan vía un normativismo absolutamente injustificado lo que tenemos que hacer es en vez de pensar en mínimo común denominador tenemos que pensar en máximo común individual ¿qué es lo que aporta Italia que es muchísimo mejor que lo que aporta España? para adelante ¿qué es lo que hace España que lo hace mucho mejor? adelante maravilloso complementar complementar en vez de en vez de intentar que todo el mundo sea una 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 fotocopia una fotocopia además con todo mi cariño a Bélgica y a Francia de dos países que uno no han tenido un presupuesto equilibrado desde 1975 si no me equivoco y no crecen entonces ¿por qué tenemos que copiar a algo que no funciona? ¿no? entonces seamos más innovadores y aprovechemos la idiosincrasia de cada país y sobre todo no neguemos las señales de alarma que nos están apareciendo por todos los lados es decir que tenemos todas las oportunidades es un proyecto que merece la pena defenderse pero no se va a defender poniendo en riesgo a la única moneda de reserva que se ha creado desde 1920 en el mundo el euro y poniendo en riesgo a una Europa que se centra en que la gente está votando en contra de nosotros porque no no entiende eso es muy paternalista no la gente no es tonta y la gente ve que no la gente no quiere que seamos como China nadie lo que no quiere es que seamos como Bélgica con todo mi cariño a Bélgica que quede claro para el país que adoro pero me refiero a desequilibrios fiscales desequilibrios al final lo paga la sociedad y porque todo eso que dice no es que aumentan las desigualdades pero si lo que está aumentando las desigualdades son las políticas igualitarias porque en el momento en el que tú sacas de la ecuación crear riqueza que decías tú de la iniciativa en el momento en el que tú dices a mí no me importa crear riqueza yo lo único que voy a hacer es redistribuir solamente redistribuyes a la baja y al redistribuir a la baja los que ya están en la autopista se mantienen y el resto baja y entonces las desigualdades aumentan bueno hombre ¿no? sobre esto no tenemos tiempo para hablarlo pero lo voy solo a nombrar nos hemos hablado de inteligencia artificial y quién está liderando la inteligencia artificial que seguramente no es Europa no y lo que puede digamos que puede representar en todo en la economía en la defensa ¿no? de la seguridad y tal bueno pero esto será pero otro otro momento ¿puedo decir una cosa muy rápida vinculado a lo que decía Daniel por ejemplo los impuestos es decir parece que cobrar impuestos es algo que ya damos por sentado es decir cobrar impuestos tiene un coste en el funcionamiento de la economía y cobrar impuestos puede crear desigualdades y cobrar impuestos puede crear pobreza y es como un suelo del que partimos es decir nadie va al parlamento hoy a decir pues yo estoy cobrando todos estos impuestos y necesito todo este dinero porque estoy haciendo estas políticas la gente va al parlamento ya con un suelo en la fiscalidad en los países y esto es irreal es decir esto es un elemento que destruye riqueza lo mismo que la percepción que tenemos en algunos países de que Europa es algo que nos va a ayudar con políticas de solidaridad y estamos alimentando por ejemplo la derecha dura en muchos otros países o sea la derecha dura holandesa en parte piensa bueno ¿por qué tengo que subvencionar que en España la energía o que una persona en España o sea los holandeses llega a la guerra con Ucrania y aumentan los costes de la energía y deciden pues ducharse cinco minutos porque no quieren subvencionar la guerra de Rusia y porque creen a pesar de ser un país más rico que España que tienen que ahorrar porque no pueden pagar la energía nosotros en España el gobierno lo que dice es oye vamos a ayudar a que el aumento de los precios de la energía no se note en el bolsillo de las personas hombre esto no lo puede hacer así a lo mejor puede subvencionar a las personas que no pueden pagarlo a lo mejor puede ayudar a las personas que no pueden pagarlo pero mantenga el incentivo mantenga el incentivo a que si los precios suben las personas controlen su consumo entonces claro hemos establecido unos dogmas que están consagrados en muchas políticas y yo creo que tiene mucho que ver también con un cierto miedo de la derecha y del centro derecha en Europa a defenderse de algunas imposiciones ideológicas que se han consolidado por parte de la izquierda en el escenario europeo bien gracias Juan cerramos con esta visión tenemos cinco minutos también si pasamos algún minuto no pasa nada sobre qué va a pasar con estos conflictos cómo lo veis pensáis que se lucharán a cortos y se está esperando también las elecciones americanas por ejemplo bueno volvemos a la profecía y la profecía es cada vez más complicada primero lo que es evidente es que los conflictos están teniendo una evolución que los responsables de los conflictos no habían calculado y eso yo creo que es importante y positivo pensando al fin y al cabo para comenzar en en el gran autócrata de este mundo que se llama Putin que calculó que después de Crimea todo le estaba permitido resulta que no todo le estaba permitido y naturalmente eso por otra parte hay que agradecerle una cosa y es que ha dado un nuevo renacimiento al sentido de solidaridad europea e internacional atlántica en contra precisamente de las autocracias y de la violencia ¿cómo va a acabar? yo deseo que acabe como deben acabar las cosas es decir reconociendo quién ha ganado quién ha perdido espero vivamente que Ucrania gane no porque sea Ucrania la que gane que también sino porque gana un sentido del respeto al derecho internacional que es absolutamente básico en el caso de Gaza tenemos algo parecido es decir hay aunque es en algún sentido bastante más complejo entre otras razones porque también lo que ha producido la intervención el atentado terrorista de Hamas ha sido por una parte paralizar todos aquellos movimientos que eran básicamente positivos de entendimiento como el pacto de Abraham eventual entre Israel y Arabia Saudita y por otra parte también y yo creo que uno de los problemas con los cuales tenemos que hacer frente también es la catástrofe de Netanyahu como primer ministro israelí y eso lo tendrían que pensar los israelíes y espero que cuando acabe esta guerra acabe como acabe y efectivamente parece que están buscando algún por lo menos algún acuerdo de paz de paz lateral tal de manera que yo creo que en ese sentido estamos a pesar de todo a mí una de las cosas que me preocupa del tema del tema de Netanyahu aparte de sus enormes errores internos que también al final los israelíes lo acabarán pagando es que está creando un sentido antisemitista que yo no había visto a lo largo de mi vida y la única la última consideración si me lo permitís yo no estoy tan en contra de la redistribución francamente yo creo naturalmente estoy muy atento a todo ese tipo de planteamientos para que efectivamente la economía tenga sus equilibrios pero nosotros somos uno de los países que a todos los efectos políticos económicos sociales ideológicos se ha beneficiado de la redistribución como se están beneficiando los polacos los romanos los búlgaros y tantos otros que al fin y al cabo lo que quieren es lo que están buscando lo que estamos buscando nosotros es vivir en libertad en democracia y en prosperidad que hay que mejorar los sistemas estoy completamente de acuerdo que tenemos que volver a reconsiderar por ejemplo todo el tema de la energía nuclear absolutamente básico que todos aquellos que piensan que hay que cerrar las energías las centrales nucleares en ese momento ya se han dado cuenta que están pero tengamos un cierto equilibrio tengamos un cierto equilibrio que al fin y al cabo es el que justifica precisamente yo creo en general el éxito de lo que es la unión europea muchas gracias yo tampoco estoy en contra de la redistribución pero recuerdo que en la segunda mitad del siglo XX se creaba una empresa americana y se creaba una empresa europea se creaba otra empresa americana y se creaba otra empresa europea en el siglo XXI aparece Microsoft Europa se calla aparece Apple Europa se calla aparece Amazon Europa se calla de manera que estábamos con la revolución industrial en la cabeza del mundo y nos hemos caído porque no existimos en la revolución tecnológica relativo a las guerras soy más pesimista y mi costumbre era ser optimista en todo pero cuando en un hotel de 200 habitaciones cada una con sus líos enormes hay que pensar en Haití y hay que pensar en la India y en Botsuana y en y de repente tiras las paredes y se empiezan encontrar no sólo por las migraciones que ya hemos hablado sino también por la desindustrialización como es más barato produzco en China o en Vietnam y me voy quedando sin industria sin capacidad industrial en los países más desarrollados yo creo que tú decías antes el talento que a mi modo de ver es lo más importante en medio de una revolución tecnológica pero aquí estamos yendo no tanto a la ayuda estamos yendo a que no haya mérito que todo el mundo sea igual entonces será difícil que aparezcan un beso según lo que sea guerra Ucrania yo también espero que termine como tiene que terminar aquí hay un agresor consumado que empezó en el 2008 en Georgia y sigue cogiendo y por qué porque tiene problemas internos porque intentó hacer de Rusia un país una democracia económicamente fuerte y ha fracasado y entonces y dijo lo reconoció allá por el año 10 si me tratáis como una superpotencia yo me conformo si no me tratáis como una superpotencia os vais a enterar Occidente no le trató como una superpotencia y estamos viendo las consecuencias también espero que no solo pueda ganar aunque no lo tengo no estoy nada seguro de que gane Ucrania en el tema Israel y Gaza yo creo que aquí había habido un movimiento que era empezar los países árabes Marruecos pero Arabia Saudí a reconocer a Israel y eso no le gusta Irán además Irán Turquía Arabia Saudí y tienen una competición pero quiero decir que era era otra habitación no era otra habitación del hotel de 200 era otro piso y entonces estos han dicho que tienen que Israel ha dado una respuesta contundente y ahora probablemente por los excesos que dice Javier se está ganando el se está ganando el que el mundo empiece a quitarle la razón cuando es la única democracia que hay en esa zona del mundo entonces no en el tema de las de las guerras no soy optimista bueno acabar con algo pesimista no es bueno pero decimos que podemos añadir que esperamos que Europa tenga en cuenta no lo que hemos dicho nosotros pero que tenga en cuenta la realidad de la cual se está encontrando y que reaccione para volver a hacer un proyecto creíble no para lo que ha sido sobre todo para el futuro porque aquí se trata de pensar al mañana entonces muchísimas gracias Juan Javier Eduardo y Daniel muchísimas gracias a todos y nos veremos a la próxima Mesa Redonda gracias Mesa Redonda Mesa Redonda Mesa Redonda